TWIS 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 Ven y apréndelo Muélvete, dóblate, vuélvete Ríete Haz el nuevo papel de la juventud Y llegó el momento que lo pruebes tú TWIS TWIS Todo el mundo sabe TWIS TWIS Se divierte con el TWIS TWIS Ven y apréndelo Muélvete, dóblate, vuélvete Ríete TWIS 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 Anillos de baila TWIS TWIS Todo el mundo sabe TWIS TWIS Ven y apréndelo Muélvete, dóblate, vuélvete Ríete TWIS TWIS Anillos de baila TWIS TWIS Todo el mundo sabe TWIS TWIS Ven y apréndelo Muélvete, dóblate, vuélvete Ríete Es el nuevo papel de la juventud Es el nuevo papel de la juventud Y llegó el momento que lo pruebes tú TWIS TWIS Todo el mundo baila TWIS TWIS Se divierte con el TWIS TWIS Ven y apréndelo Muélvete, dóblate, vuélvete Ríete Ya Muélvete, dóblate, dóblate ahora sí Muélvete, dóblate ahora sí Muélvete, dóblate ahora sí De nueva, yo, todo el mundo Todos van a decir Esencialmente que baile la cintura Que le dé La Tlacán Ahora da la vuelta Exactamente Abajo, abajo TWIS ¡Gracias! ¡Gracias! Amén 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 That's it, don't quit, come on, come on, now that you know how Hey, let's please, hey, let's please Are you gonna lose your way, got your name? Hey, let's please, oh we go, we go, baby, all that you please Hey, let's please, hey, let's please Hey, let's please, all you do is this Oh, you are not, right, let you in front Hey, let's please, all you do is this Oh, you are not strength, and you will obtain Hey, let's please, all you do is this Oh, come on, come on, right now, let's move Let's eat a little bit, come on, come on, now that you know how Hey, let's please, hey, let's please ¿Por qué no tienes otro juego como este? ¡El es tu! ¡Juego, juego, baby, fútbol que juegas! ¡El es tu! ¡El es tu! ¡El es tu! ¡El es tu! Me digas tú, si es que podrás quererme igual y alivias mi inquietud. Bueno, all right, all right, ok, que sí, que por fin caí. Bueno, all right, all right, ok, ok, que sí, estoy loco por ti. Por tu amor yo soy capaz de cualquier barbaridad. Bueno, all right, all right, ok, que sí, que sí, estoy loco por ti. Bueno, all right, OK, que sí, que sí, que sí, que sí, mucho por ti. Bueno, all right, all right, ok, que sí, que sí, estoy loco por ti. Por tu amor yo soy capaz de cualquier cosa que sea, que sí, 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 y a la vez. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!